¡Suscríbete! 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 Aquí está el chat general de mi Discord y aquí arriba, ya cuando ustedes vean esto, aquí arriba van a tener el otro canal y aquí arriba va a estar lo que es el otro canal donde se van a poder inscribir. Actualmente no lo he hecho, me voy a poner a crearlo ahora y van a estar los requisitos, o sea, lo que tienen que hacer, que básicamente solo lo único que tienen que hacer es poner su nombre y su ID y nombre del team, creo que sería. Y por último, esto es un requisito que ya me lo han pedido la gente de SD y es que sigan la página en Febo, eso yo lo voy a estar spameando por el directo para que le den ahí los ricos follow. Y bueno, eso sería el torneo de los 1500 diamantes. ¿Cómo se va a dividir? ¿Cuáles son los ganadores? El primero se va a llevar cada dúo, esto es en dúo, ojito. Cada ganador se va a llevar, por ejemplo, si ganan en primero se llevan 350 diamantes cada uno, si ganan en segundo 250 cada uno y si quedan en tercero 150 cada uno. Así que nada gente, el sábado lo espero en este torneo, en la descripción tienen todo porque hay veces que me explico del culo. Así que nada, lo voy a dejar con lo que es el video de la actualización y una partida. Chao, chao. Y bueno gente, ya estamos en lo que son las notas del parche. Como ya saben, el jueves vamos a tener una nueva actualización y bueno, hay algunos... Es una actualización, la verdad, ya la leí y es bastante rara, así que vamos a explicarlo cómo es el funcionamiento de esta actualización. Es un poco rara, así que me gustaría saber su opinión, ¿no? Bueno, comenzando con la actualización, lo importante, voy a hablar de lo importante. Básicamente metieron unos nuevos suministros supremos disponibles en la tienda. Estos suministros contienen el asombroso piloto de meteorito y hierro. Pero como saben, los suministros supremos estos suelen costar más y tienen algunas skins bastante, por así decirla, como muchas skins, ¿no? Un paquete bastante chetado, se podría decir. Dice que trae una nueva skin de un meteorito de hierro negro, una cosa súper rara, que transforma a los exploradores en meteoritos que caen del cielo. Una cosa súper rara que siempre se inventan, ¿no? Los suministros supremos también incluyen el aspecto épico liquidador, la máscara del vehículo, ¿sabes? Los suministros supremos siempre están muy, muy chetados, ¿no? Así que vamos a ver cómo son estas nuevas skins, la verdad. Lo importante de esta actualización sería esto. Se añadió un nuevo tipo de munición al juego para el PSG y el AVP. O sea, como ya saben, el PSG funcionaba con las balas del 7. Ahora tenemos calibre 12, que el calibre 12 sería, no sé, un arma, por ejemplo, si sale una nueva arma, que sería una minigun. No, una minigun, no. Una nueva arma ligera que debe llevar balas bastante pesadas, bueno, sería esto. Esto, tengo miedo, porque imagínense que pongan que ahora hayan balas de lo que sería el sniper nuevo este del calibre 12. No sé, ahí yo inventándome mis cosas, ¿no? Pero bueno, tenemos nuevas balas en el juego para el PSG y el AVP. Segundo, se redujo la cantidad máxima que se puede transportar de munición. La verdad era totalmente innecesario, pero, o sea, cuando ya estaba full de balas, te daba igual buscar balas en la partida. Así que, no sé, es un cambio muy raro. Por eso dije que la actualización es un poco rara. ¿Aumentamos la cantidad máxima de munición de RPG? Bueno, en partida normal yo no suelo ver tanto RPG, así que me da un poquito igual, ¿no? Se redujo la cantidad de munición de las balas por 5, de munición de escopeta y del 7. O sea, en general, básicamente lo del principio de que se redujo todas las balas en sí. Se redujo la cantidad de elementos excepcionales que aparecen cuando se elimina a un explorador. Esto no lo entendí del todo. Se redujo, o sea, que es elementos excepcionales, ¿sabes? Se refiere al material. Si se refiere al material, o sea, que me va a dar menos material cuando yo mate a un enemigo. O sea, tipo, él tenía 2.000 de material, lo mato y me aparece 1.000, me jodo, ¿eh? Explíquenme el punto 4 en los comentarios si lo entendieron bien, porque como sea así, me cago en todo. Se redujo la probabilidad de que se produzcan varias entregas aéreas durante la segunda mitad de la partida. Bueno, otra cosa que no es tan relevante, se podría decir. La verdad es que es una actualización bastante rara. Tenemos optimización de la mascota. El cofre de comida de mascota ahora tiene una indicación más evidente cuando se pueda reclamar la comida. Bueno, arreglando un poco ahí la interfaz para que te avise mejor. Se añadieron los colores de fondo en el panel de talentos de las mascotas en batalla para que los exploradores puedan distinguir mejor entre la distancia de línea de talento. Ok. El enemigo también verá un aviso. Ojo a esto, esto es muy importante. El enemigo también verá un aviso cuando la mascota lámpara mágica active el salvarme. Bueno, cuando ustedes ya saben que la mascota de lámpara tiene esta habilidad de level 3 que te salva, ¿no? Pues el enemigo lo va a saber y esto es una gran desventaja porque el otro, digamos que, no sé, te pega un escopetazo y se arriesga a tirarte un escopetazo, pero ahora te va a sacar la UCI porque sabes que tiene la habilidad esa, ¿sabes? Así que nada, gente, eso ha sido la verdad la actualización un poco rara. Lo voy a dejar con una partidita y comentenme aquí abajo qué piensan de esta actualización. La verdad es que es una actualización rara, nada, bueno, skin, no es que haya nada nuevo. Hay que ver qué hacen con el tema de la doble C espada, tema optimización, no creo que vayan a optimizar más. Aunque puede ser que metan los gráficos de móvil para PC sin tener que descargarlo. Cositas, cositas que hay por ahí tiradas, ¿no? Así que nada, gente, lo voy a dejar con una partidita. Espero que les guste mucho el video y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Bueno, gente, ya estamos en partida. Vamos a ver si nos sacamos una partida interesante. Primera partida del día, después... Estoy grabando esta partida, ya podía haber grabado lo que vieron antes. Porque la verdad, no tenía partida ahí de sobra. Así que vamos a ver si nos sale una partida decente. Bueno, ustedes saben que yo caigo siempre aquí mis spawns, ¿no? Y si me escuchan la voz un poco diferente estoy con gripe. Así que no pasa nada, ¿no? Vale, no sé muy bien. A ver, una, dos... Había un pal de Aurora. Había un pal... Vale, tenemos ya uno aquí, ¿eh? Esto se va a poner... Bueno. Tenemos a uno aquí y le vamos a ganar esta arma, ¿eh? No, bajo el escudo, ¿eh? Ojo. ¿Qué hace el loco este? Ya murió, ¿no? Vale. Eh, se me laggeó ahí fuerte, ¿eh? Como bueno, como es la primera partida. Loco, pero tenía buen loot, ¿eh? Tenía buen loot, ¿por qué? Bueno, no sé. Tenía un buen loot, no sé por qué no peleó. Como que se puso a construir mucho. Eh, va muy lagueado el juego. Me va muy lagueado por esto de... Sí, me va muy lagueado, ¿eh, gente? Vale, aquí hay uno. Vale, nos robamos varias kills. Aunque este creo que era bot. Los dos. Eh, vale. Primera partida. Gente, llévenme. Tranqui, tranqui, tranqui. Eh, no tenemos... Vale, pum. Amigos, es que los bots tienen pum y nosotros no. La mejor forma de ganar una pum al principio de la partida es matar un bot que caiga o que haya por ahí. Eh, esta construcción es que aquí debería de haber alguien. Aquí debería de haber alguien. Vale, creo que no cayera nadie, ¿eh? Vale, aquí otra tenemos uno. Vale, un escar mejor. Va, bien. Eh, necesitaríamos ya un poquito de material y podemos ir a rusher como loco. De momento, tres kills. A ver, hay unos que no era bot. El que estaba abajo. El que estaba abajo, el de arriba si era bot, el que puso la construcción esa personalizada. Eh, vale. Eh, hay uno en el altar de fuego. Muy bien, tenemos a ese ahí. Y no tenemos nada para, en realidad... Este... Va a haber un problema con este. Este cogió la aurora. Tiene un loot chetado. Ese hombre está ahí. Tiene un loot chetado. Vale, a ver si sube. Le pegamos un tiro. Tiene un loot chetado y tiene mucho material. Y eso es otro problema. Uy, ¿qué pasa que está todo el mundo cogiendo altares? A ver si no me matan. Aquí, mira. ¿Dónde está? No le pegué. Pero... Estaba aquí, ¿no? Antes. ¡Lol! Que tenemos el Lamborghini. A mí se me olvida de que tengo este auto, loco. A mí se me olvida de que tengo este... Ah, pero ¿para dónde fue esto? Igual le tengo... ¡Ah, le pegué el tiro de sniper! A ver... Y por... Sí, sí, sí. Le pegué el tiro de sniper, pero no me contó el daño. Qué loco, ¿eh? Qué loco fue eso. No me contó el daño. Mira, ¿ves? Vale, a este es bueno matarlo. Ya puedo rushear. Si es que si mataba a este era muy bueno. Porque ahora puedo rushear y tengo material. Y casi tengo el coco encima. Entonces, teniendo esto, me hago esto. Ahora no me puedo hacer otro. ¿Y qué tenemos por aquí? Ya nos voy a matar a auto. Juro que de fe. ¿Qué? ¿El lanzallamero? No, me mata. Dios mío. Pero... Pero ¿cómo saca tanto, men? Ay, Dios. Qué asco. Pues nada, gente. Después de una muerte muy sad, vamos a la segunda partida. No sé por qué ese lanzallama me quitó demasiado, ¿eh? O sea, me deleiteó en nada, men. Muy, muy rápido me maté. Un lanzallama, ok, que era épico y todo. Pero me deleiteó de loco. Vamos a ver si caemos y logra... Primera, tía. Vale, la UCI es buena para el principio. Y el loco va a ir os. Entonces, este va a salir por ahí. Lo rompe ahí. Vale, va a pelear con el otro, ¿eh? Vale. No se me... No, no, no. Creo que lo maté. Se me crashó, pero creo que lo maté. Vamos a ver... Creo que lo maté porque le saqué dos de 16 y dos de 30 y no sé qué. Creo que se me crashó porque lo maté directamente, F. Así que nada, vamos a entrar de vuelta. Tú, eh... Difícil me la están poniendo a grabar hoy, ¿eh? Me la están poniendo difícil. La primera partida, sí. Es que la rushaba. Ya tenía todo, ¿eh, gente? Tenía de todo para... Para ganar esa partida. Efectivamente. No, creo. Me estáis diciendo que lo dejé a nada de vida. En serio. Lo dejé a uno de vida, entonces. A cuatro de vida y se me crashé. Increíble. Bueno, gente. Después de esa partida que vieron donde se me crashó, me pongo a jugar, caigo en viñedo y me mato un hacker. Así que nada, voy a dejar. Hoy no juego al CD. Literalmente, hoy no voy a jugar al CD. Es de locos. Primero, lanzallama. Encima, el del lanzallama, no sé si se fijaron bien, pero estaba lagueado porque estaba... Me alejé de él y me pegaba como si estuviera cerca. Eso fue una locura. Así que nada, yo lo voy a dejar aquí. La verdad es que no quiero saber de CD. Me voy a poner a jugar ahora mismo al Omega Legends. Porque la verdad es que estas tres partidas, o sea, normalmente una partida, pum, la rugeo, pum, pum. Normal. Pero estas tres partidas y esto es como... No toques el juego hoy. Voy a jugarlo en directo con suscriptores, pvp y cositas así. Cuando estén viendo este video es muy posible que esté en directo. Así que no se olviden de pasarse por Trovo, que también es donde vamos a hacer el torneo. Recuerden. Y nada, gente. Espero que les haya gustado el video. Y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao.